Hola a todos pequeñines, aún sigo indignada por el Cap Wally, el Cap Bros, el gato de Super Mario, ¿no? Y bienvenido a un juego muy famoso que son los Trollface Quest, que por visto también es para trolear toda la vida. Y le vamos a ver cómo está. ¿Te gustan los juegos? ¿Quieres jugar a un juego contigo? Apaga la televisión para ir al siguiente nivel, ¿vale? Vale, tengo que leer un cable, porque tengo aquí mi herramienta, pues el azul. Vale, pues no es el cable azul. ¿La película siempre es el rojo? Vale, tampoco es el rojo. Vale, ya se lo quedo al verde. Tío, me he cagado. ¡Claro! Es que es de tonta, tío. ¿Cómo apagas tú una tele podándole el botón? ¿Por qué te tiene que poner el cortacabre? ¡Ay! La pastilla azul. Ña, 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 es muerto. Vale. ¿Por las rojas? ¿Se ríe? ¿Por qué se ríe? ¿Y si te quito las gafas? Vale, no te puedo quitar las gafas. ¿Un ojo? ¿Qué? Esto no tiene ni puto sentido. Que esto es lo mismo que el juego anterior, que si esto tiene éxito y yo estoy con la webcam y eso, pues sé que esto tiene más partes. Podríamos jugar para... a meternos una llave por el ojo. En vez de con webcam, ¿sabes? Ah, y lo he dicho, a ver, yo es que tengo un arte que es propa. Porque estoy hablando de la webcam, coño. Me meto aquí. Al final voy a mirar la maceta, ya verás. ¿Eh? ¿Qué he hecho? No he hecho nada. Vale, esto es ordenar esto, ¿no? Fácil. A ver, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Vale, no, me acabo de morir por culpa del gas. Pues... Oh, un trapo. ¿Pero? ¿Esto? ¿Esto? ¿Tamblante gas? Perfecto. A ver. ¿Ya está? Tío, es una máscara. Ah, vale. Me creía. Ay, ay, que me van a comer. La nube pone algo. Vale, la nube nos podrá apagar el fuego. Vale. Vale, esto me mata. Las hojas. No, vale, vale, vale. Y si... ¿No le puedes meter un rayo a esa gente? Vale. Vale. Ah, socorre, por favor, por favor, por favor. Me quemo los catapines. Me quemo. Me quemo. Me quemo. Tío, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. ¿Qué es esta gente? Si le puedo dar a esa gente, le puedo dar a otra cosa. Es que me van a matar. ¿Qué? Me han miado, tío. Totalmente. Uy, torero. Un torero con... Esto, tío, esto, perdona. Eso es verde. El de eso tenía que ser rojo, ¿no? Esto tiene algo aquí. Esto es muy raro. Vale, me lo he pasado de chambo. ¿Está bien la cosa? Vale. Me están convirtiendo en elefante, en rata... Y en mi marea otra vez. Y los perros de la calle. ¡Cállate, hombre! Casi una no puede hacer nada. Vale. Les doy la varita. Pues será muy fácil, ¿no? Tampoco están... Oh, oh, están troleantes esto. ¡Palante, palante! ¡Corre! 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 ¡Me cago en tu nación entera! ¡Corre! Tío, ¿qué te...? Vale, no. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La bandera. ¡Algo! ¿Eso dejó que me pillé? Vale, no. Vale, no. La puerta. La luz. A ver qué ha bajado esto. Tío. Tío, es que no quiero que me den martillo. Aquí estoy yo. Con cuidado ahí. ¿Veis? Ah, seguro, seguro que le aparece que aquí está en algún lado. Que no avanza más. Seguro, vamos. Vale, se va a bajar. ¡Ya! Toma, soy una máquina, tío. ¿Esto qué es? ¿Y por qué hay dos? Estos se dan fallos en la página. Acércate, acércate, acércate y electrocútate. ¿Vamos? ¿Eh? ¿Qué es lo que está pasando, tío? ¿Me voy a ir así, tal vez? ¡Esto es cochambroso! ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Diez veces entró el face? Tío. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Por qué te ríes? ¿Este no es el face? ¿Qué dices? ¿Qué tal es veces? Diez. Tío, ¿qué? Son tramposos. Había que hay que clicarle la palabra, me da la cara. Vale, me va a caer una piedra encima. No sé que son 50-50. No sé si es el tiempo que me queda, pero le voy a dar. Vale, no. ¿Y si llamo para llamar por teléfono? No. Aquí hay un botón que pone win. Tío, pero está fuera del cuadrado y todo del juego, tío. Finish. Al caramelo. Ah. Vale, sin tocar los bordes. No hay cagüen. Mira, como llegue y me diga encima. ¿Qué nivel he fallido? Ten. ¿Qué? No. En el último momento, tío. Un momento, que llaman al móvil. Tío, qué pesado la phone. Vamos. Claro, la trampa está que cuando le quiero dar al siguiente nivel, me llevo el calavero también. ¿Ve? Ah. Tío. Ay. Vale. Esto es fácil. Esto es fácil. Esto que no sé cuánto tiempo. Ah. Vale. Fuego. Tío, esto no funciona. Ah, que puedo quitarle los cuadrados. Bien. Bien. ¿Quién va a adivinar eso? Tío, te he puesto tres polletes. Eso tiene que doler. Que te aplaste en la cara como una jodida piedra. Tiene que doler. Pero más te dolería si fuese por el culo. Más te dolería. Es que, tío. Es para ir. Clica el botón verde cien veces. Y una mierda. Le doy la palabra otra vez. No sé la verdad. Tío, yo no sé cuánto llevo. ¿En serio? No puede ser. No puede ser. Le doy el dedito. Le tanto que acá. Y la gente. ¿Es una de estas cosas porque la troleí? Ya está. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Exacto. Es que es troleada al máximo. No, tío. A ver. ¿No vale darle presionada? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué va? Tío, tú eres un trofeo. No, 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 no. Es muy feo, eh. Tú me eres cuatro. Un, cuatro, tres, dos, uno. ¡Ey! Quieto, para la bichota. Vale. ¿Cuántos niveles quedan? ¡Ay, Dios mío! ¡Té! Me ha matado. ¿Esto es para qué? Para matarme también. ¿Y esto? Para matarme también. ¿Y esto? ¡Ah, era obvio! ¿Y si pasa como el coche? Se me quedó aquí. A lo mejor la cuchilla no llega. ¿Eh? Digo yo. Lo sé. ¿Qué estás? Me estoy estresando. ¡Ay, que me va a cortar el brazo! Vale, sí llega. ¡Ay, aquí se ha visto algo! Fíjate. Y una ahí emborrachándose o bebiendo se alejía o lo que sea. Encuentra 10 tropes de 10 segundos. ¡Ay, espera! 3, 4, 5, 6... ¡Mierda! ¡Qué mierda! ¡A ver! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Y se da la misma trampa por otra vez. ¡10! ¡10! ¡Hijo de puta! Claro, después te salgo en el mini trofé. ¿Cómo te pasa el nivel? ¡Hijo de puta, tío! El que haya inventado esto es... No tiene vida, ¿verdad, eh? El que haya inventado esto no tiene vida. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Y qué hago? ¿Y un... Ya no le doy. Es que te tienes que fallar en cada nivel para saber pasártelo. Espérate, que no me ha dado tiempo. Y como las doy a todas. Espérate, a ver. Amarillo, rojo, verde, naranja. Y un huevo. Amarillo, rojo, verde, naranja. Y me voy. Me tira un erusto, ¿no? Y... ¡He terminado! ¿Está haciendo? Y hace gran la tele. Esto es al principio, ¿no? Nooo, no quiero más. No quiero más. No, por favor, no. No. Pues desde el principio, ¿no? Bueno, pues chicos, pues nos hemos terminado el trofé de quest este uno. Si os ha gustado, pues me lo podéis comentar. Si queréis que busquen la webcam para hacer el siguiente gameplay con campo, me lo podéis comentar también. O cualquier juego short, así, si no tengo tiempo para grabar para... Quiero decir, no tengo tiempo para grabar algo muy en serio, por lo menos para grabar una cosita, ¿no? Para... Para cumplir el cupo de vídeo a la semana, ¿no? Prácticamente. Pues espero que os haya gustado, que por lo menos hayáis entretenido conmigo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. ¡Chao!